La historia de tu cerro, jugando al gol a ti Como la mariposa que vuela entre las rosas Yo recorrí tu cerro hasta el último confín Si me aleje de ti, puerto querido Y al retornar de nuevo, te vuelvo a contemplar La joya del pacífico, te llaman los marinos Y yo te llamo en canto, como viña del mar De cerro los placeres, yo me pasé al barrio Me vine a Corintillera, en busca de tu amor Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Por media buena goza, no me hagas subir Para la plaza de la victoria, es un centro asociado Avenida Pedro Montt, como tú no hay otra igual Mas yo quisiera cantarle con todito el corazón No dependera de mi ensueño, va al paraíso Va al paraíso de mi amor Au revoir Au revoir No dependa de mi amor No ponemos para ti No tenderemos no sant